Vamos a hacer un video muy cortito sobre el pago que ya se está dando en Pensión Bienestar a partir del día miércoles 4 de enero del 2023. Ya comenzaron los pagos. ¿De qué vamos a hablar entonces? Pues vamos a hablar de eso, pero sobre todo de cómo está la situación en los bancos del bienestar. ¿Y cómo está la situación en los otros bancos donde la mayoría todavía cobró su primer bimestre del 2023? ¡Comenzamos! La situación es la siguiente. Realmente, hoy fui a cambiar un billete por denominación más baja en Banco Azteca y la verdad es que había muy poquita gente. ¿De qué estamos hablando? Si contaba puros adultos mayores, pues alrededor de 5 o 6 adultos mayores. Entonces, la verdad es que estuvo muy tranquilo. Pero, bueno, ¿y a qué se debe? Pues se debe a que ya no vienen todos a cobrar el mismo día, sino nada más en determinadas letras. Lo que quiere decir que se dividió todo el grueso de la población de beneficiarios de la pensión bienestar de adultos mayores en 5 días, en 5 partes. Y este miércoles solo cobró la primera parte. ¿Ok? Conforme al calendario que ya les he puesto en los videos pasados. Ahora, ¿qué pasó con el Banco del Bienestar? Caramba, cerca de aquí, estoy hablando del área de Escapotzalco, hay dos bancos del Bienestar separados por alrededor de 5 kilómetros de diferencia. Y en uno había alrededor de 100 personas, adultos mayores todos, y en otro alrededor de unas 80. ¿Desde a qué horas estaban ahí? No lo sé. Pero la cantidad de gente que había es demasiada. Ahora, consideremos, yo calculo que los que cobran todavía su pensión en los bancos anteriores, Banamex, Banorte, Azteca, Bancomer, pues resulta Banjército, resulta que son alrededor de 5 millones que tienen ya su tarjeta, que están bancarizados. ¿Ok? Pero, ¿cuántos son los nuevos, sobre todo aquí en la Ciudad de México, considerando que, pues resulta que han hecho el cambio a muy poquitos, lo que fue a mediados medio mes de diciembre? Pues yo calculo que máximo deberá de ser, que habrán quedado 4 de esos 5 millones, 4 millones que van a seguir cobrando en el mismo banco, o hasta los mismos 5. ¿Por qué? Porque se dijo que aunque les dieran su tarjeta, todavía este primer trimestre se iba a cobrar en este banco. Entonces, ¿quiénes están cobrando los otros bancos? Pues los que recibieron tarjeta por primera vez, básicamente, o alguna alcaldía de la Ciudad de México que por ahí todavía hacen mesas de pago. O sea, se hace alrededor de, a lo mejor, 500 mil, máximo un millón de beneficiarios en toda la República. ¿Por qué había colas ahí? Me recuerda mucho a las colas de tandas para el bienestar, para simplemente hacer pagos en los famosos telecom. Y de repente te decían, no hay sistema, de repente te decían, el sistema está lentísimo. Y cuando tú te encontrabas una cola de 5 o 6 personas, podías pasarte hasta una hora para que te cobraran lo del famoso préstamo de tandas para el bienestar. Muy bien. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que no está funcionando para variar. ¿Qué va a pasar cuando esos 5 millones completitos o 5 millones 500 que parece que son los que van a quedar en todo México? No, no, no. 5 millones no. Porque son los 5 millones que ya están, que todavía están cobrando acá, más todos los otros que no tienen tarjeta. Estamos hablando de 11 millones contando a los nuevos suscriptores que cumplieron sus 65 y más. 11 millones que todos van a cobrar ya, incluyendo los pensionados SIMS e ISTE, que sus pensiones siguen la siguen cobrando en su tarjeta antigua. Pero la pensión bienestar ya va a ser también en una nueva tarjeta. ¿Qué va a pasar? Va a ser un verdadero desastre. ¿Cómo se puede solventar eso? No, pues solo que en la aplicación del banco del bienestar exista transferencia bancaria. ¿Para qué? Para que sin necesidad de ir al banco, tú checas que tienes ya depositado tu dinero en tu tarjeta, agarras, haces la transferencia de tu tarjeta a la del banco de tu preferencia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está más solo? ¿Por qué tienes tus ahorros? ¿Por qué tu hija se le facilita para sacar el dinero? Etcétera, etcétera. Eso va a simplificar mucho el problema. Pero mientras eso no pase, se va a complicar terrible. Bueno, amigos, pues ahí está la información interesante en el sentido de que, pues sí, está comenzando un nuevo proceso de pago por medio de bancarización en todo el país. No es criticable que no haya intermediarios, que el pago sea directo, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que sí es criticable es que empiecen a transformarse esas oficinas, o en este caso este banco, pues que es del Estado, en lo que han funcionado todas estas oficinas gubernamentales durante mucho tiempo. Como lo es el mismísimo Telecom, Correos de México, Compañía de Luz y Fuerza, etcétera, etcétera. Las colotas que se hacían en el agua, no sé si las sigan haciendo, porque ahora ya es la ventaja que las puedes pagar por internet o sus servicios. Pero antes tenías que ir a la oficina a hacer tus pagos y eran unos colones tremendos. La misma tesorería. Pero bueno, ahí está la información, amigos. Vamos a ver qué sucede en el futuro. Estamos en la edad de la tecnología. Sería ilógico que la tarjeta del Banco del Bienestar nos sirviera para hacer transferencias bancarias, para pago de servicios, para compras en autoservicios, para pagos por internet, etcétera, etcétera. Nos vemos en el próximo video. Que tengan muy bonito inicio de año y muchísimas, muchísimas bendiciones. Adiós.